H.K.3 Japón, Guatemala, México, yo soy antioqueño de Ruana y Carriel. Yo soy Francisco Trujillo Charri, con indicativo mundial H.K.3 Bravo, Alfa India. Soy Luis Omar Murillo, H.J.3 Víctor Hotel Sierra, soy radio aficionado. Yo desde pequeño, como le explico, yo era aficionado por esto, enfermo, enfermo, y soy enfermo. Yo no me creo radioaficionado, yo me creo radioadicto, radioadicto. Con el sintonizador, uno utiliza las bandas. La clave morse todavía se utiliza mucho, inclusive la mayor parte de la gente ahora hace los concursos de telegrafía, es con el computador, por medio del computador, manejan el computador. Por ejemplo, yo no sé manejar el computador y yo utilizo la qué, la clave morse es para hacerla manualmente. Por ejemplo, hago un llamado ahora, hagamos un llamado S.W. De algo sirve la repetidora. Gracias, John James, por responderme. Adelante. John James, muchas gracias por recibirme. Yo llego del trabajo, aquí es de mis aparatos. A veces, pues, usted sabe, se presentan primero porque uno se entrega mucho a esto, pero este es mi hobby, este es mi hobby. Este es mi hobby. Mi primer rayo, por ejemplo, este son 500, este lo traje de Ambalema, ¿sí? Ese rayo lo traje de Ambalema, de Ambalema, Tolima, despuésito de la qué, de esa vaina, como el de la inundación de Armero. Buenos días, ¿quién se encuentra por este medio? Soy radioaficionado aproximadamente desde el año 88. Inició a raíz de la emergencia que se presentó en Armero, Tolima, donde nos dimos cuenta que no había un sistema de comunicación efectivo para cuando se presentaban este tipo de emergencias en el país. A partir de ahí, y con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá, iniciamos todo este proceso. Se creó una de las primeras redes de radiooperadores de Cundinamarca, donde aproximadamente unos 14 o 15 municipios contábamos con radios bases. El espíritu del radioaficionado es servir, servir por intermedio de su buena voluntad, de su tiempo y de sus equipos, sobre todo en comunicaciones de emergencia, en las grandes catástrofes. Siempre ha sido la mejor oportunidad para los radioaficionados, con mucha vocación, con mucho espíritu, poder colaborar en esas tragedias. No olvidar las medidas de seguridad que debemos tener en estos momentos de la pandemia, seguir cumpliendo con la normatividad de bioseguridad, encargar sus equipos personales, la desinfección continua de lavado de manos. Hola, atento a HK3IAF, atento Pacho, atento a HK3IAF, HK3IAF, HK3Japón, Guatemala, México, que va interrogando la frecuencia. Bueno, vámonos a pasar a otro, aquí a la frecuencia del Radio Cruz. Vamos a ver, buenas tardes, saludo cordial. Vamos a ver quién se encuentra en la frecuencia, en Terrogotel, Kilo 3Japón, Guatemala, México. Toma, es un gusto escucharle saludos al familiar, lo mismo, saludos para James. Escuchándole a los dos muy bien, por ahí salió ahorita Juan Carlos III en el segundo y lo preguntó. Porque es que nosotros estamos en la capital, pero aquí hay rincones, es que en la misma Cundinamarca hay rincones donde no entra el celular. Y entonces, pero de pronto allá hay un radioaficionado. Puede ser que con su radiocito de 11 metros, que ahora pues se consigue, es muy fácil. H.J.3, Víctor, Hotel Sierra, Luis Omar, desde Facatativá. Buenas tardes. Aquí la pandemia se ha vivido, aconsejándonos entre todos que no estemos en la casa, porque aparte hay gente muy joven, sí, porque también hay gente joven. Pero era como, ¿cómo es? Aconsejándonos de estar en la casa. Y inclusive, como aquí hacemos ruedas, por ejemplo, en la 7.145, a mediodía, de dos y media a una, hay una rueda donde se reportan todos para encontrarse con los otros amigos, sí. Ahí sale un control que lo va recibiendo todos uno por uno. Y han habido hasta 100 contactos, imagínense, 100 radioaficionados que han aparecido, sí, ahora por la pandemia. O sea que, o sea que, 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 que los hicieron renacer. O sea que, 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 que